¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Chos de las Dos Muñecas! Hoy tenemos a dos muñecas de Pini Pond, pero son grandes. Esta es Pini del Instituto de Nueva York. ¡Uh! Mira Anelita, y le puedes hacer el pelo, pintárselo. ¡Qué hermosa! Y se llama, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Michelle. Michelle. Y esta también es Michelle, pero vamos a decorarle sus camisetas. Están divinas. A ver Anelita, ¿qué tal si...? Yo creo que son mellizas. Sí, van a ser mellizas. Bueno Anelita, vamos a abrirlo. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Está muy bonita, Mami! ¡Está hermosa Anelita! ¡Guau! ¡Mira! ¡Está super bonita! ¡Está tenis! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Ven a caer esta! Mujer ¡Wow! ¡Mira cuántas cosas tenemos! ¡Lito! Así está un poquito duro Sí, está un poquito difícil, ¿no? ¿Cómo vas, Nelita? Muy bien ¿Sí? ¿Me puedes añadirla un poco? Sí, ya te voy a ayudar ¡Oh! ¡Mira, Nelita! Es que le puedes quitar hasta los pies a la muñeca ¡Mira, Nelito! ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Mira! ¡Wow! ¡Está súper hermosa! ¡Está hermosa! Ok, ahora vamos a sacar la peinilla Ok, Nelita, ya tenemos todo listo Lo primero que tenemos que hacer es desenredarles el pelo Sí Vamos a desenredarles el pelo Así ¡Muy bien! Tienes muchos nudos, Michelle ¡Wow! ¡Uy, por aquí! ¡Ay, Nelita! Es que, mira, le podemos poner una pequeña peinilla Y la misma que te voy a robar Bueno, ahorita ya te voy a hacer una colita ¡Miren qué moño tan bonito! ¡Ah! Yo creo que esto es una balaca Te voy a poner una balaca Vamos a ver ¡AMí, Nelita, ya está registrado! ¡Oh, no! ¡Ya está cheatero! va a estar lista para irse de fiesta se le cayeron los pies amiguitos bueno Michelle, ahora tenemos que decorar las camisetas a ver, vamos a ver que diseños quieres que hagamos mira, aquí tenemos unos moldes vamos a hacer una estrellita aquí y este es mi lapicero mágico amiguitos mira Michelle, que lindo vamos a ver mira que lindo me está quedando así como va tu Michelle Melita y le podemos poner una perla miren amiguitos aquí tengo muchas perlitas miren que lindas wow ay Melita, le vas a pintar el pelo a ver, muéstrame a ver Melita, te ayudo tienes que presionarle fuerte ay Melita a ver, si se pintó wow, ya está así con la peinilla a ver, si se pintó bien a ver, si se pintó está bien mmm este es un papelito muy bonito a ver, si se pintó un papelito un papelito Amiguitos, como pueden ver Ya estamos en una nueva casa Y los colores pues están un poquito oscuros Tenemos que decorar el cuarto de juegos Vamos a ponerle Estas pinipons son como muy divertidas Entonces les tenemos que poner Todas estas figuras Y son como manqueta Miren amiguitos, vamos a decorar estos dentes Así como para que se vean Más divertidos Y este le vamos a hacer así Wow, que les parece amiguitos También les podemos hacer como un bordecito aquí Como que esto fuera una costura así Rosadita Nenita, ¿por qué no le pones unos crespos a tu Michelle? ¿Cuál es un crespo? Esto es un crespo, nenita Ok Ponme unos crespos bien bonitos ¿No sabes? A ver, yo te voy a enseñar Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Yo quiero mirar Como se pone Mira Es que también Ya he tenido esto Como por aquí Yo creo que esto Se amaba así Vamos a ver Miren amiguitos Miren amiguitos Así le vamos enroscando el pelo a Michelle Miren amiguitos Mira Mira, Annelita ¿Te gusta? Y la podemos poner así Le vamos a poner otro a los dos lados Vamos a poner Amiguitos Si quieres llena de Crespos Verdes fosforescentes Ese es el color Son verdes fosforescentes Así ¿Qué les gusta? ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó? Y aquí le podemos poner Un moñito Nelita, ¿cuál moñito quieres? Estás hermosa Me encanta tu pelo Yo realmente no soy Como Muy así Como de hacerme peinados No sé cómo ¿Me vas a enseñar algún día? Claro que sí, hermana Sí, yo te enseño Pero tú me tienes que enseñar Lo de la moda Porque yo realmente No sé cómo vestirme bien Está bien Yo te enseño Cómo diseñar Las camisetas Y yo te enseño A peinarte ¡Sí! Bueno, vamos a ponerle aquí Una billita Podemos poner Esta billita Como que se abre así ¿Ya ves? Así se pone Esto se abre Y se le pone Así la billita A ver, pero no te muevas Michelle No te muevas Porque así no juegas Ahí está ¡Wow! Miren, amiguitos Es un besito Son como los labios ¡Ay! Qué hermosa Quedó ya lista Para la fiesta Bueno, mira, Anelita Ahí está Tú le puedes poner Más pintura En su pelo Y yo voy a decorar Otra camiseta Con stickers Es que yo tengo stickers aquí Miren, amiguitos ¿Qué tal si le ponemos Miren estos? Nos encantan las ideas Este sticker Se lo voy a poner Aquí Melita Me estás pintando Voy a quedar Pintada Toda, toda De azul, amiguitos ¡Yo también! ¡Wow! Esta me encanta Miren este sticker Amiguitos ¡Wow! Son Michelle Y sus amigas Vamos a poner Otra camiseta Aquí Se le quita la cola Y le podemos poner Estas flores azules Aquí Y esta otra aquí Y qué tal si le ponemos Aquí Las dos Mumílicas Las Dos Mumílicas Y un corazoncito ¿Te gusta, Lelita? Miren Mira los diseños De camisetas Que hice Mira Aquí tengo uno Y aquí tengo Otro Mira Miren ¡Wow! Y mira todas Las que también Tengo que hacer Pero esas Las dejaré Para otro día Este es mi libro De diseño De diseño De camisetas Creativas Amiguitos Para mi muñeca Michelle Mira Michelle Qué buen trabajo Hicimos Me han encantado Me han encantado Ya estoy Ya estoy lista Para salir Claro Claro que sí Claro que sí Hermana Vámonos Bueno Vámonos Bueno amiguitos Esperamos les haya gustado mucho este show Suscríbanse a nuestro canal Denos un like Y compartan el video Y gracias a famosas juguetes Por mandarnos estas hermosas pinipón Hacemos Hacemos Digamos Leap 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 ¡Gracias!